Bueno, quería compartir dos ejes centrales y dos derivas laterales del problema de la amistad. El primer eje tiene que ver con cuáles son las condiciones antropológicas y las condiciones desde una antropología filosófica para poder pensar la amistad, es decir, ¿en qué condiciones es posible pensar la amistad? Segundo, ¿cuál es la especificidad de lo que vamos a llamar amistad? Es decir, ¿cómo, aún dando cuenta de las condiciones, es necesario dar cuenta de la especificidad de la amistad, o de lo que vamos a llamar hoy amistad? Y por último, ¿cómo eso que llamamos específicamente amistad se encarna? En nuestras amistades singulares. Entonces, esos tres elementos me parece que son como los ejes que tenía ganas de compartirles. El primero, las condiciones de la amistad, es decir, ¿cómo es posible que haya amistad? Por el momento suspendamos lo que entendemos por amistad en la vía corriente, para volver a ello una vez hecho el recorrido. Entonces, esa suspensión supone que nos dispongamos a instalarnos en una atmósfera que vamos a llamar amistad. Y esa atmósfera no se da sin cierta extrañeza. Entonces, para empezar con la extrañeza, voy a leer un pasaje de un filósofo macedonio llamado Aristóteles. Es un pasaje muy citado por algunos filósofos que vine leyendo en función de pensar el problema de la amistad desde hace algunos años. Uno de ellos es, fundamentalmente, Paolo Virno, de quien vamos a publicar un libro que se llama Tener, que contiene un capítulo dedicado a la relación entre eso que él llama Tener, que después vamos a ver de qué se trata, y la amistad. Otro de esos filósofos es un contendiente, tal vez de Virno, un filósofo importante italiano también, Agamben, que escribió un pequeño texto, que en algún momento compartiremos, tenemos una traducción propia para compartir con ustedes. Claudia Baracchi, otra filósofa italiana que dedicó un libro a la amistad, compendiando un poco una posible genealogía de la amistad. También de Rida y otros filósofos conocidos le han dedicado algún tiempo a la lectura de este pasaje, que en realidad son dos capítulos o dos libros dentro de la ética que Aristóteles dedicó a Nicómaco, el libro octavo y el libro noveno. Dentro del libro octavo se encuentra este pasaje, que creo que es el pasaje central, ¿no? Dice Aristóteles, La vida por sí sola es buena y agradable, y la prueba es que todas las personas encuentran encantos en ella, y muy especialmente las personas virtuosas y afortunadas, porque la vida es más apetecible y su existencia es indudablemente más dichosa. Sería más dichosa que la no existencia, ¿no? Pero quien ve, siente que ve, quien oye, siente que oye, quien camina, siente que camina. Y lo mismo en todos los demás casos. Y es que hay en nosotros una cierta cosa que registra nuestra propia acción, de tal manera que podemos sentir que sentimos y pensar que pensamos. Pero sentir que sentimos, o sentir que pensamos, es sentir que existimos. Este pasaje de Aristóteles es retomado por estos filósofos, por esta filósofa. En este caso invito a que lo recuperemos, porque ese sentimiento de la propia existencia, es definido por Aristóteles con una premisa lógica, y que Virno la toma, Pablo Virno, la toma en el sentido lógico y antropológico. Que designa con el nombre de heteros autos, que quiere decir nada menos que otro sí mismo u otro de sí mismo. Y que esa constitución de lo que somos, como otro de sí mismo o como otro sí mismo, es lo que habilita a pensar que la amistad es la figura indispensable para poder conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo llegamos a este planteo? La amistad aparece como la consolidación, inestable siempre, de la experiencia de una otra existencia en nuestra existencia. Lo cual es bastante paradójico, porque, como decía recién, según la lectora de Aristóteles, ya existimos de tal modo que somos también otro de nosotros mismos. Es decir, experimentamos esa rareza en nuestro modo de existir, que consiste en ser otros en nosotros mismos. Es decir, que no simplemente existimos, sino que nos sentimos existir, o que existe la posibilidad de sentirnos existir. Entonces, a esta reflexividad del ser, que Aristóteles llama sentirse existir, Virno le incorpora otra categoría que considera necesaria. ¿Por qué? Y porque si la vida subjetiva consiste en sentirse existir, no alcanza con la unidad de un cuerpo psicofísico, no alcanza con la unidad de lo que consideramos un individuo, un individuo que es un sujeto de derecho, que consume, que sostiene una rutina, que está atravesado por un conjunto de hábitos. Es decir, no alcanzaría esa unidad para pensar la historia de la subjetividad, para pensar cómo está constituida esa dimensión que podemos llamar subjetividad, pero que también podríamos llamar el espíritu, de acuerdo también a la tradición filosófica. Entonces, Virno agrega una categoría, que es la del tener. En eso consiste el libro que estamos por publicar, que es su último libro. Tener, dice, por el hecho de que no coincidimos con nosotros mismos, que no somos exactamente iguales, idénticos a nosotros mismos, sino que nuestro modo de ser consiste en esa diferencia respecto de lo que somos. Es decir, no simplemente existimos, sino que nos sentimos a existir, y sino que nuestra existencia consiste en una especie de permanente desplazamiento que hace imposible corroborarnos a nosotros mismos a cada instante. Y eso es lo que le hace pensar a Virno, que entonces, si no somos lo que somos, si no somos idénticos a nosotros mismos, y en ese sentido piense que Aristóteles, que es conocido como el filósofo del principio de identidad, y otras tantas premisas lógicas que van en esa dirección, sin embargo, en este pasaje, cuando se tiene que referir a la amistad, Aristóteles piensa incluso contra sí mismo. Piensa esa diferencia interna que hace que eso que llamamos interior ni siquiera pueda ser pensado como un interior, sino simplemente como un pliegue de procesos, de subjetivación, y de elementos que tenemos en común como especie que se encarnan en la singularidad de una existencia. Entonces, Virno dice, como no somos iguales a nosotros mismos, nos tenemos a nosotros mismos. Como tenemos un lenguaje, como tenemos un cuerpo, como tenemos amistades. Ese tener, digamos, que no tiene nada que ver con la posesión y mucho menos con la propiedad, es una característica que Virno considera del orden de una antropología de la existencia, yo lo llamaría antropología existencial, es un poco empalagoso decirlo de esta manera, y seguramente a Pablo no le gustaría demasiado, pero me parece que nos da por lo menos una primera imagen de este problema. Y Virno echa mano a dos cuestiones, por un lado, va a decir que lo que somos en parte es un no llegar a ser aún. Es decir, un conjunto de procesos que nunca terminan de dar como resultado esto que tenemos como imagen de nosotros mismos. Por lo tanto, somos menos que nosotros mismos en ese sentido. Es decir, un conjunto de procesos, hay un filósofo, medio biólogo, un personaje que también en nuestro país tiene quienes lo estudian y lo presentan desde mi punto de vista con elocuencia y con pertinencia, que es Gilbert Simondon, que habla de procesos psíquicos, físicos, colectivos de individuación. De una individuación que nunca llega a ser el individuo que creemos que somos. Entonces hay de vuelta esta dimensión que convive con nosotros que es el hecho de que no llegamos a ser. Entonces somos menos que nosotros. Pero Birno dice también somos más. En el sentido de que hay una dimensión común de la especie que tiene que ver con la capacidad de lenguaje, que tiene que ver con una especie diría de inteligencia común que en el lenguaje marxista que recupera Birno, digamos, y no solo Birno pero que creo que él es una figura central de esto. Particularmente un pasaje que está dentro de los cuadernos preparatorios de Marx, de los Grundyce, donde se refiere a un término que se utiliza mucho en cierta zona de la filosofía italiana que es el General Intellect, que se refiere a esta inteligencia común. A esta Intelecto de Masa, hay distintas traducciones, pero no importa. Lo interesante es que Birno está planteando esto que también podemos encontrar en culturas ancestrales. La idea de que hay una inteligencia común que incluye lo no humano, pero que cuando nos referimos a lo humano, bueno, hacemos ese recorte un poco arbitrario. Esa inteligencia común incluye todo un ecosistema. Pero en el caso de Birno, como buen occidental, digamos, estamos tratando de pensar cómo la tradición de la filosofía occidental intenta pensar contra sí misma, sin la necesidad de decir que en Oriente o decir que algunas culturas ancestrales, pueblos indígenas, lo han ya pensado, que seguramente fue así, digamos. Me parece que nosotros estamos planteando también la figura de la amistad como un ajuste de cuentas en el interior de la propia tradición, de lo que estamos hechos, para no renegar que estamos hechos de eso. Entonces, Birno va a decir que la amistad echa raíces justamente en esta doble desborde del sujeto. Por un lado, como proceso de subjetivación que nunca se termina y que nos acompaña a una dimensión de nuestra propia experiencia, el hecho de que hay algo en proceso. Y por otro lado, lo que se llama lo suprapersonal que tendría que ver con esta inteligencia común, con este lenguaje que por ejemplo en este momento yo estoy usando y que no me pertenece, pero sin embargo hago de algún modo algún ejercicio, se juegan en mí algunas operaciones que harían pensar que sí me pertenece. entonces entre lo pre-individual y lo suprapersonal se juega para Virno la posibilidad de pensar la amistad. Fíjense que esta figura del otro en sí mismo, del sentirse existir, por ejemplo en un poeta portugués en Fernando Pessoa aparece como pregunta, dice ¿qué es ese intervalo que hay entre yo mismo y yo? pero la figura del inconsciente freudiano, el sujeto astillado después de Lacan, el descentramiento del ser en algunos filósofos llamados postestructuralistas, la nada que hay entre yo y yo en la filosofía de Sartre, hay un librito por ejemplo de un filósofo que a mí me gusta mucho y que les recomiendo que se llama Clément Roset que se llama Lejos de mí, esa figura es justamente la que estamos intentando pensar, pensar esa distancia, pero pensar esa distancia como parte de una intimidad posible, entonces es paradojal esa distancia. Entonces, es ahí, digamos, las condiciones como decía de la amistad y la especificidad de la amistad, ¿no? Que esas condiciones que podrían estar de algún modo presentes, solapadas, como experiencia terrible, como intuición a la que tratamos con indiferencia, incluso como experiencia religiosa o paranormal, es decir, esa dimensión que está presente en todos los vínculos, en el vínculo con nosotros mismos y en otras modalidades de lo vincular, bueno, para la amistad es su especificidad, es su tema, para decirlo de una manera un poco burda, es su tema. Cuando nos encontramos con las amistades, bueno, de algún modo, y esto por ahí tal vez tiene que ver con la experiencia singular, pero que la comparto, lo que experimentamos es esa especie de detención, de demora en la inadecuación respecto de nosotros mismos y respecto del mundo, ¿no? Pero también respecto de los otros y respecto de un régimen social, digamos, ¿no? Es decir que, de vuelta, la inadecuación respecto de nosotros y respecto de el ambiente, pero también respecto de un régimen social en el que nos toca vivir y por el que estamos en parte determinados, esa inadecuación de algún modo, está en el centro de la amistad. Es el gran problema de la amistad. Es decir, que uno podría decir que en otros tipos de vínculos a los que no llamamos amistad algo de eso hay y no tengo dudas, pero en la amistad es su especificidad. Fíjense que cuando hablamos de la amistad enseguida se suscitan una serie de problemas que también conciernen a otros tipos de vínculos. Por ejemplo, la distancia justa. ¿Hasta dónde llega la distancia con un vínculo? ¿En un vínculo amoroso, en un vínculo profesional, en un vínculo político? La distancia. La duración de un vínculo. Muchas veces utilizamos la duración como un modo de valoración. Es decir, un vínculo que dura es un vínculo exitoso, un vínculo que se interrumpe es un fracaso. ¿Por qué? Porque se miden de acuerdo también a un proyecto, a una idea de que acá hay un proyecto abierto al infinito, hasta que la muerte nos separe, como diría el texto matrimonial por excelencia. También hablamos de coincidencias y de diferencias. También podemos hablar de un repertorio de gustos, de actividades. También podemos pensar en la posición que cada quien ocupa en una coyuntura política, en una política de vida. Es decir, todos esos elementos están presentes a la hora de valorar los vínculos y en particular la amistad. sin embargo, la amistad no trata específicamente de ninguna de esas cuestiones. En última instancia, la amistad siempre nos vuelve a llevar a ese asombro de existir. me refería al tema de la distancia y de la duración. Son los dos, creo que de todos los que mencioné son los dos más importantes. La distancia justa que ya está inscripta en nuestra propia constitución subjetiva. Es decir, existe ya una distancia respecto a nosotros mismos y experimentamos también esa distancia respecto de las otras vidas que tenemos cerca. Cuando no hay distancia, bueno, hay ese riesgo del que hablaba Lucrecio en la naturaleza de las cosas, el riesgo de los enamorados, que es la ausencia completa de distancia, incluso el peligro de la fusión. Bueno, cuando la distancia es excesiva no hay posibilidad de que se arme una atmósfera común. Bueno, la amistad es una artesanía, es un trabajo artesanal de la distancia, pero de la distancia entendida también como lugar, como un lugar para algo, como un tiempo, como un tiempo que tiene que pasar, como un silencio. La distancia también entendida como una memoria, como un recuerdo. La distancia también entendida como el extrañamiento que el otro nos produce, incluso como el extrañar en la lejanía, el extrañar es una palabra hermosa, es una palabra que, ya que me refería a los filósofos italianos, es muy superior al modo en que los italianos tienen de referirse al extrañar. Cuando una italiana o un italiano o una italiana extraña dice mi manchi, del verbo mancare, que quiere decir faltar, es decir, se refiere a una falta, algo que falta, nosotros decimos te extraño. Eso yo creo que ese es un lugar en el que podríamos detenernos y que, bueno, no hay tiempo ahora, pero podríamos incluso hacer un ciclo de encuentros sobre el extrañar, sobre el extrañamiento y sobre qué significa extrañar a alguien. Es decir, tener a alguien presente en su ausencia, que no es otra cosa que de algún modo también recuperar algo que existe también en presencia, que es el extrañamiento. bueno, estas figuras de la distancia son todas figuras del lugar, del silencio, del tiempo. Es aire, es aire, y de algún modo la amistad es una forma de compartir ese aire, de respirar ese mismo aire espaciado, liberado de algún modo, ¿no? la amistad es esa respiración común. Es un aire que tal vez en soledad significaría una especie de sobre oxigenación, ¿no? Como es una figura que se usa hoy incluso para pensar el pánico, ¿no? Los ataques de pánico y otras sintomatologías muy duras y muy complejas, muy propias de nuestra época. Entonces, ese aire, ese respirar común, es lo propio de la amistad. Ese arte de la distancia y decía de la duración, de una duración que no necesita un proyecto prefijado. Eso también es interesante, a diferencia de las relaciones amorosas, a diferencia de las relaciones laborales, productivas, a diferencia del compañerismo político, que siempre se fijan un proyecto, se fijan una causa y funcionan alrededor de eso, eso es lo que nos pone en común. La amistad tiene esta particularidad que lo que nos pone en común es un durar sin proyecto. Esto no quiere decir que no haya proyecto, porque no hay nada más feliz, nada más hermoso que involucrarse en proyectos con las amistades. Sin embargo, las amistades pueden durar sin proyecto, porque pensar la existencia no es un proyecto, es algo que nos sucede, y es algo a lo que le podamos dar lugar o le podemos no dar lugar. Y sentirse existir y demorarse es lo contrario que proyectar. La amistad es la figura de esa demora. Ahora, si además incluye proyecto, bueno, ¿quién podría negarse, digamos, a una aventura tan feliz, tan interesante? Entonces, decía, primero, las condiciones de posibilidad antropológico-existenciales de la amistad, ahora, una especificidad de la amistad también en esa misma clave. Bueno, nos queda, entonces, pensar en las amistades concretas, singulares. León Rosichner, un gran filósofo argentino, dice, en un texto muy breve publicado postumamente, para ser amigos hay que poner y aflojar el cuerpo. El cuerpo es el lugar sentido de la verdad que con el otro se elabora o se entreteje. ¿Por qué ablandar el cuerpo? ¿Por qué aflojar el cuerpo? Bueno, justamente porque eso que creemos que era el cuerpo que se tiene que presentar ante los demás, que tiene que sostener un sí mismo, bueno, ablandarlo significa dejar de sostener un sí mismo. Esa exigencia tan contemporánea, ¿no? De ser uno mismo. La amistad convoca las fuerzas de la rareza y de lo común al mismo tiempo. Lo que encuentra a las amistades singulares, refería antes a las condiciones de la amistad, a la especificidad de la amistad, ahora, ¿por qué se encuentran quienes se encuentran y se arman esas amistades, se arman esas redes, esas comunidades extrañas que nos cierran sobre sí mismas? Que nos cierran sobre sí mismas como nos cerramos sobre nosotros mismos. esa afinidad, digamos, que misteriosamente se da entre estilos, diría, mediante los cuales nos relacionamos con nuestra propia no coincidencia, con nuestra propia desviación. antes de empezar a hacer esta grabación me puse a pensar en mis amistades que no importan por la referencia, digamos, en este caso es este bicho parlante que está frente a este dispositivo y todas estas mediaciones no importa, lo que importa es que cada quien pueda encontrar alguna resonancia. Lo que percibo en mis amistades son signos, estilos, de su inadecuación a sí mismos, al mundo, así como al peso del régimen social que nos toca habitar y que nos habita. Una lentitud que tiene para mí la fuerza de volver más lento todo a su alrededor. Hay alguien que ya se puede dar aludido por esta lentitud, esta idea de lentitud. Un estrabismo que encuentro en una amiga que vuelve diagonal toda mirada. una ingenuidad casi deliberada capaz de perforrar toda evidencia. Una ligereza que hace bailar cualquier estado de ánimo. Un amigo al que consideramos el bailarín nichiano de los pies ligeros. una explosividad que impide tomarse a la ligera lo importante. Un desparpajo que invita a apropiarse de la extrañeza que nos recorre. Un humorismo que nos hace cargo de la gracia y el desastre de existir. Una sobriedad que da lugar a casi todo. a casi todo lo que no le excede. Podríamos seguir con caracterizaciones pero todas estas caracterizaciones redundan en esa especie de inadecuación temporal de la mirada de personajes excedentarios. en todas mis amistades encuentro ese desborde esa capacidad de dejarse desbordar y por lo tanto también la posibilidad de hacer resonar en mi propia existencia esa enorme diferencia que encuentro. No me parezco no nos parecemos en nada casi en muchos casos. sin embargo la imagen más hermosa que yo tengo del encuentro con mis amistades es el momento de la llegada es el momento de encontrarse es ese momento donde percibimos que más allá de los temas a conversar que más allá de las cuestiones hay algo que nos encuentra y es básicamente el hecho y que no tenemos idea por qué estamos acá. Nos encontramos nos miramos o nos rozamos o ingresamos en una atmósfera común y sentimos la amabilidad de algo que podría también ser tortuoso y es no tenemos idea de por qué estamos acá. Creo que lo específico tiene que ver más bien con dar cuenta de el fracaso del fracaso en el mejor sentido en el sentido de que nunca podríamos llevar a la vida a algún parámetro de éxito y por lo tanto nunca podríamos merecer nada en ese desmerecimiento absoluto que yo creo que es posible no merecer sino valorar sino valorar valorar la vida entender el valor del valor también me gustaría dejar ahí planteado como una tarea para quienes estén compartiendo esto y por lo tanto para mí mismo también de pensar lo amistoso en aquellos vínculos a los que no llamamos amistad lo amistoso en el amor lo amistoso en una instancia productiva lo amistoso en la vida civil incluso Aristóteles en una parte de otro texto sobre ética donde también se refiere a la amistad habla de la amistad civil bueno es raro eso pero sin embargo no está mal intentar pensar también lo amistoso en vínculos a los que no llamamos amistad tal vez haya ahí una clave una pista en esta época que es una época donde la amistad no es nada evidente donde las condiciones dan la sensación de no dar demasiado aire para esa respiración que llamamos amistad sino más bien en unas condiciones donde lo que observamos es una exigencia de época a ser uno mismo y a rendir en tanto uno mismo pero al mismo tiempo donde hay dispositivos cuyos modos de organización de organización de los vínculos a través por ejemplo de una racionalidad algorítmica invitan a vincular por la compatibilidad es decir compatibilizar entonces por un lado tenemos vidas ensimismadas indiferentes al resto pero por otro lado dispositivos que revinculan que revinculan a partir de modos de compatibilidad coincidencias que tienen que ver con repertorios a los que antes me referí bueno justamente miren si no será política la figura de la amistad en una época en la que esa valorización que la amistad supone de la inadecuación respecto de nosotros mismos y respecto del mundo no se convierte en un reservorio fundamental para cualquier imaginación política que quiera pensar una comunidad diversa plural que se banca la diferencia volver a preguntarnos que nos pone en común eso que podríamos llamar también un comunismo de la amistad un comunismo de la amistad que no tiene nada que ver con la experiencia del socialismo real del siglo XX digamos con el comunismo de Estado es decir un comunismo de lo común pero lo común es paradojal porque vive en esta red de singularidades que estamos llamando amistad entonces miren si no es importante también la amistad en un sentido profundamente político pero que no tiene que ver con lo que a veces en la coyuntura llamamos político tiene que ver con las políticas de vida dos cosas quería compartir una unas palabras de Borges en el sepelio o que escribió digamos como homenaje a su maestro y amigo Macedonio Fernández un Macedonio que en este caso no es el Macedonio Aristóteles sino nuestro Macedonio Macedonio Fernández donde él dice antes de ser escritas las bromas y las especulaciones de Macedonio fueron orales yo he conocido la dicha de verlas surgir el azar del diálogo con una espontaneidad que acaso no guardan en la página escrita definir a Macedonio parece una empresa imposible es como definir el rojo en términos de otro color entiendo que el epíteto genial por lo que afirma y lo que excluye es quizá el más preciso que puede hallarse Macedonio perdurará en su obra y como centro de una cariñosa mitología una de las felicidades de mi vida es haber sido amigo de Macedonio es haberlo visto vivir bueno esto esta final digamos del homenaje de unas pocas palabras que Borges le dedica a Macedonio su amigo su maestro la felicidad de haberlo visto vivir la amistad también como un testimonio como el amigo como un testigo de una vida y como testigo de una vida también testigo de lo que esa vida es en la propia vida por eso Borges habla en primera persona habla de su experiencia y deja algo de la figura del amigo en la opacidad sería como describir el rojo desde el punto de vista de otro color dice hay algo ahí también de la experiencia singular que es intransferible entonces la amistad también tiene este espacio para que eso que es intransferible esté para que se pueda convivir con eso de algún modo porque también hay algo que es de nosotros intransferible para nosotros mismos y lo último era también esta otra presentación de libros si se quiere ya que estamos también en el marco de nuestra querida red editorial que es un libro que está saliendo también prontamente que es un homenaje que Sartre Jean Paul Sartre el filósofo escribe a su amigo el otro hermoso filósofo que fue Merleau-Ponty bueno un pensador que además fue traducido en Argentina por León Rosich a quien antes cité en este libro que vamos a sacar que es que le hemos puesto aventura de una amistad digo le hemos puesto como un gesto editorial porque el libro se llama Merleau-Ponty vivo que es el texto que escribe Sartre en 1961 inmediatamente después de la muerte y es un verdadero tratado de la amistad es una especie de anecdotario que pasa por todos los lugares que los han encontrado pero todo el tiempo para decir que no hay origen ni causa común que pueda dar cuenta de eso que él llamó su amistad con Merleau-Ponty a la que llamó una desaveniencia que no tuvo lugar es decir permanentemente el juego que hace Sartre ahí es tratar de explicar su amistad con Merleau-Ponty a partir de la diferencia a partir de lo que lo distanció de lo que lo tensó y sin embargo sus palabras son profundamente amorosas para un Sartre que quienes han leído algo de él saben que no se caracteriza por ese tono es un Sartre generalmente ácido o amargo que en todo caso produce otro tipo de placer ahí bueno este es un Sartre que da cuenta de esa relación surgida de lo que él llama un acontecimiento es decir no un origen sino el azar de unas vidas que perfectamente los podría haber aunado por el repertorio al que antes me referí de puntos en común de ideologías en común de espacios políticos compartidos y sin embargo no es eso lo específico de la amistad entre ellos porque en todo caso hay muchos otros vínculos de los que él podría dar cuenta que tienen que ver con ese repertorio en cambio acá él está diciendo todo el tiempo que ahí donde parece que se define la amistad no se termina de definir y y me quedo no lo voy a hoy se habla de spoilear o no spoilear yo creo que algo que es spoileable no merece la pena pero bueno no importa en este caso hay un momento final del libro que les recomiendo que lo compren o que lo lean o que se los prestamos para porque bueno es un final que yo creo que de algún modo resume todo todo lo dicho y todo lo que quedó por decir pero hay un momento un momento en el medio del texto donde Sartre da cuenta de un encuentro con Merleau-Ponty con Maurice Merleau-Ponty y dice se asombró nada más y de algún modo creo que a lo largo de ese relato que es un homenaje pero también un anecdotario en primera persona no hace otra cosa que dar cuenta de eso de la amistad como una forma de compartir un asombro y compartir un asombro quiere decir también darle lugar a que se despliegue a que se desarrolle como asombro y ¿qué quiere decir compartir un asombro? experimentar lo que en la vida no deja de empezar hay algo en nosotros que no deja de empezar y tal vez el final de una relación de una relación de amistad que es otro de los grandes tópicos de la amistad si se quiere tenga que ver con esto no con que algo se termina con una pelea que tiene su especificidad sino más bien con que algo deja de empezar en este caso bueno es el signo de la muerte material concreta en el caso del libro de Sartre pero lo que deja Sartre es eso es ese regusto del haber compartido el asombro y esto insisto no tiene que ver con ningún sentimentalismo insípido sino más bien con un rasgo central de la experiencia humana en tanto tal del modo que occidentalmente encontramos para nombrarla del modo en que en el interior de ese occidente encontramos herramientas para desarmar un poco de ese occidente y del modo en que experimentamos de manera concreta con cada amiga con cada amigo con cada amistad algo de ese de ese asombro de esa inadecuación y también de esa sensación que es posible una comunidad al modo de la amistad donde lo que nos una no sea el miedo donde lo que nos una no sea ningún mandato ni el deber ni el espanto ni aún en las situaciones donde también nos une el espanto el deber y donde también nos une políticamente un gesto defensivo pero donde lo específico de lo que nos encuentra no pasa por ahí sino pasa por esta apuesta por la amistad que haya amistad no pasa por la amistad no pasa por la amistad no pasa por la amistad